Hola a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo dibujar a Pac-Man y sus cuatro fantasmas. Lo que vamos a hacer, vamos a dibujar como un círculo, que quede así. Luego vamos a hacer como una flecha que está señalando para la izquierda. Así, luego así. Casi queda nuestro Pac-Man. Ahora vamos a hacer el ojo. Lo vamos a pintar todo de negro. Ahora vamos a hacer sus cuatro fantasmas. Que quede como así. Lo vamos a hacer lo de abajo. Que es así. Tres veces. Luego hacemos sus ojos. Y vamos a hacer como si están mirando a Pac-Man. Ahora vamos a hacer así los tres. Ahora ya vamos con el tercero. Acá vamos a hacer uno con que Pac-Man se está comiendo a uno de estos fantasmas. Ahora vamos a pintar a Pac-Man con el color amarillo. Ya casi acabamos de pintar a Pac-Man. Luego vamos a pintar los fantasmas. Uno será de amarillo. Ahora vamos a pintar el otro fantasma de color azul. Y ahora ya pintamos los dos. Ahora vamos a pintar el otro fantasma de color azul. Este quedó gordo. Parece que el Pac-Man no comió a este. Se salvó. Es que está engordando para su cena. Y el último es de rojo. Ya vamos terminando. Parece hombre araña. ¿Lo ven? Espero que este video les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Escríbete en los comentarios que otros dibujos quieren que haga. Adiós.